Y 50 alumnos andaluces que viajaron a Mallorca tras finalizar el curso fueron aislados en un hotel por un brote de coronavirus. Los alumnos ya han denunciado este acto como un secuestro. 50 jóvenes de entre 17 y 18 años de edad del Colegio María de San Fernando viajaron a Mallorca el pasado 24 de junio como viaje de fin de curso. Contrataron un paquete a una agencia que organiza este tipo de salidas, presentaron las PCR negativas y aún así los tienen aislados en sus habitaciones de un hotel por la probabilidad de que se contagien de coronavirus. El gobierno balear ha decidido aislar a todos estos chicos que han llegado en grupo después de que se ha dado un rebrote de COVID-19 entre los jóvenes en toda España. Después de realizar su primera actividad acuática, todos los alumnos gaditanos han sido obligados a permanecer en sus habitaciones. Incluso unos rastreadores vía telefónica les informaron que los trasladarían a otro hotel para guardar la cuarentena, aunque aseguran no han tenido contacto estrecho con ningún contagiado, así lo han informado los jóvenes en redes sociales. Los padres de los alumnos gaditanos están indignados y preocupados porque aseguran el hotel a donde los quieren trasladar a sus hijos tienen un 70% de jóvenes positivos de COVID-19.